El ordenamiento del transporte en la ciudad de Santa Cruz va sí o sí, no vamos a tener ni una negociación con nadie, ya los vecinos, la ciudadanía que esté tranquila porque estamos trabajando para eso, porque vamos a actuar con el ordenamiento, tanto como la amonización del parque automotriz, los registros de conductores vehicular, implementaciones de parada, sistema tecnológico de recaudo y monitoreo del servicio de transporte. Eso lo vamos a aplicar y vamos a reducir las líneas que entran en el Distrito 11 porque vamos a aplicar y vamos a mejorar este caudo de la ciudad de Santa Cruz. El tema de los trofis tiene que llegar hasta el cuarto anillo, nosotros podemos reunirnos con ellos, estamos con la puerta abierta, pero no hay negociación de que ellos puedan ingresar como quieren hasta lo que es el segundo anillo. Ellos tienen su área de operación que es fuera del cuarto anillo hacia los barrios más alejados, que es lo que necesitamos cubrir. A esa población que no tiene transporte, que tiene un transporte limitado, es hasta donde tienen que llegar. Ellos tienen que cubrir el área que no está llegando el transporte y eso es lo que se quiere. Traer esa población necesitada de transporte hacia lo que viene a ser el cuarto anillo para poder tener un transporte más ordenado y ellos poder tener una interconexión. Lo que nosotros queremos llegar con el ordenamiento es tener un transporte o un sistema de transporte integrado para la ciudadanía. La reducción del 40% es que va a ingresar al centro de la ciudad. Las demás líneas que son desdobles, que ellos le llaman, no van a poder atravesar el centro de la ciudad, pero sí se les va a buscar rutas alternativas para que ellos puedan llegar al destino que ellos tienen. Gracias. 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 Gracias.